La Palabra del Señor Salomón se puso ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel, extendió sus manos hacia el cielo y dijo Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores cuando caminan delante de ti de todo corazón. Pero es posible que Dios habite realmente en la tierra si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte cuanto menos esta casa que yo he construido. No obstante Señor Dios mío vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica de tu servidor. Queridos amigos que interesante es el ruego de Salomón. Esto es lo que hemos pedido y esto es lo que hemos vivido en todo tiempo desde que iniciamos este ciclo, el ciclo B de este año. Salomón primero hace toda una reflexión a ella lleva, nada te puede contener Señor, ni el cielo puede contener toda tu grandeza porque eres Dios del universo. Y ni la tierra puede contener también porque eres siempre el creador de todo el universo. Y menos dice, y Salomón ahí se da cuenta verdad y mira, este templo, esta magnificencia del templo que he construido para que tú habites en él. Pero queridos amigos, igual Salomón, oye esa cua y después dice, pero Señor, a pesar de tu grandeza y sabemos que jamás esto podrá contenerte, lo mismo Señor te pedimos. La presencia de un Dios que nos quiere, la presencia de un Dios que nos ama, la presencia que evidentemente que traspasa y es mucho más de todo lo que nosotros podemos imaginar. No hay templo que lo pueda contener, pero Señor, queremos tu presencia, eso es lo esencial y eso es lo fundamental. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca entre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.